¿Recuerdas la época en donde los ferrocarriles viajaban a todo vapor? Hoy la locomotora de vapor, EMPRES 2816, realiza su último viaje desde Canadá y Estados Unidos, visitando como despedida la estación Aragón en el municipio de Nopala de Villagrán, donde después de casi 100 años, hoy genera la emoción y nostalgia de más de 5.000 lugareños y amantes de máquinas de vapor, despertando recuerdos de los que alguna vez dedicaron su vida al servicio ferroviario y dando ese último viaje para dar entusiasmo a niños, jóvenes y adultos que esperaron su parada por el municipio después de 70 años que una locomotora no circulaba en México. En el evento contamos con la presencia de Liz Quintanar, secretaria de turismo a quien fue invitada especial y de organizadores de la Dirección de Turismo del municipio de Nopala de Villagrán. La comunidad fue testigo del último icónico viaje de vapor de la locomotora EMPRES 2816 llevado a cabo en Hidalgo. Gobierno de Hidalgo Primero el pueblo Primero a la policía de Ciudad de Villagrán Gracias.